regularmente la primera semana de noviembre yo pienso que en unos 8 o 10 días estamos, se está en condiciones acerca que es un organismo descentralizado de la zagarpa en la primera semana de noviembre es cuando fija ya oficialmente el precio que ya está definido es un precio de referencia de 9 pesos esto va a permitir que el productor se detenga en la venta ahorita en el campo acertadamente como dice usted está a 6.50, 7 pesos pero no lo vende el total de la cosecha el productor, la está guardando y sabe perfectamente bien que el precio este de 9 pesos hasta puede repuntar no se está obteniendo una cosecha superior del año pasado andamos hablando de entre 95 a 100 mil toneladas cuando el año pasado eran 140 mil entonces esta reducción de la producción se derivó de una sequía persistente en el mes de agosto de 25 o 30 días que bajaron los rendimientos unitarios se esperaban 800 kilos, ahora andan hablando de 400 kilos que multiplicaba por 239 mil 800 hectáreas van a dar una producción de 96 mil toneladas que indica esto Zacatecas pareció lo mismo y Chihuahua va a haber menos producción volúmenes de producción menores que el año pasado y esto puede favorecer al productor de que repunte el precio de momento no porque mire el precio de importación es un poco más alto un poco más alto como en 12, 14 pesos no le conviene tiene que sacar primeramente la cosecha nacional y tenemos un frijol de más calidad que el pinto americano que es el pinto saltillo es un frijol de más que el pinto que le envíe es un frijol de más que es un frijol de más para que a la producción que es un frijol de más que sea la música